hola hola que tal antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre hola hola qué tal crímenes y crímenes y carlos y caras de corazón bien me haces un nuevo para el canal hoy me ha convido súper rapidísimo bueno les quiero enseñar este intent que se filtró chicos y chicas la vamos no pero pero no me es que no me gusta pero bueno le voy a dar no sé pero bueno chicos de uno a los 10 del 1 al 10 cantarán estente me gusta pero a la vez no porque no sé cómo quedaría pero bueno cuánto le dan del 1 al 10 pues bueno chicos se filtró este intent en el catálogo el que se dice que será un promo code pero yo no sé chicos como que ya está llamen ya empiezo sus pechas ya siento algo jaro porque roblo está sacando demasiado intento y no han salido en promo code de la mayoría muchos han salido en ellos pero no todos entonces algo jaro está pasando aquí van a venir muchos promueve recuerden que rol ha estado llegando a diferentes metas en sus redes sociales así que estos promociones pueden ser para twitter para instagram para sus redes sociales porque ha llegado a muchas metas de seguidores en youtube y todo así que puede ser para eso o también puede ser un nuevo evento para roblo porque de verdad que ya empezó a sospechar porque se están filtrando tanto intent y se tardan tanto en salir sé que esto es lo que siempre hace roblo cuando ha sacado un promo code los filtres a veces hasta cinco meses o mucho antes y los termina sacando como les digo cinco meses después se tarda mucho en sacarlo o dos meses tres meses se tarda mucho en sacar los promocodes después que ya lo había filtrado desde mucho antes así que también puede ser eso pero bueno este intent no tiene ninguna pista de que vaya a ser un promo code pero tampoco tiene una pista que vaya a costar robusto lo más posible es que sea un promo code chicos y chicas y si no es un promo code quiero ver su opinión que opinan que creen que vaya a ser puede ser para un evento o para un promo code o para ellos o puede ser algo nuevo que va a venir a roblo pero bueno ahora sí hasta aquí este vídeo espero que les gustó bye 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 me fui